Recientemente el Ministerio de Justicia de Chile con nuestra ministra doña Javiera Blanco Suárez junto al rector de la universidad don José Barbosa y la ministra de Justicia y Cultos y Derechos Humanos de acá del Ecuador, suscribieron un memorándum de entendimiento para realizar distintas colaboraciones académicas principalmente en el ámbito de la reinserción social. Es por ello y en conocimiento de la universidad este programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas que nos han extendido una invitación para compartir la experiencia del Ministerio de Justicia de Chile a lo largo de estos 10 años ya que tenemos el programa de tratamiento de drogas en funcionamiento en nuestro país. Mire, el Tribunales de Tratamiento de Drogas es un programa que está inserto dentro del sistema de justicia penal y la principal misión que tiene es poder identificar a las personas que son infractoras de ley que presentan consumo problemático de drogas con la misión de poder derivarlos a ellos a un tratamiento de manera tal de que superen este consumo problemático. Hemos visto que esta forma novedosa de trabajo que supone una suspensión del procedimiento penal trae una efectividad en materia de reincidencia donde hemos podido observar que las personas que son ingresadas a estos tratamientos luego la posibilidad de que reincida en delitos es bastante más baja que las personas que siguen el procedimiento normal. De ahí que están nuestros esfuerzos puestos en este programa. Nuestra expectativa es poder transmitir el conocimiento que como Ministerio de Justicia hemos adquirido en estos años de manera tal de que los académicos de esta universidad puedan evaluar el programa y ver la viabilidad de aplicarlo, implementarlo acá en Ecuador y esperamos evidentemente de que si las voluntades existen puedan hacerlo prestando y ofreciendo obviamente toda nuestra ayuda en lo que suceda más adelante. El programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas tiene una virtud que supone y necesita un trabajo interdisciplinario. En Chile para que esto pueda ser llevado adelante no solo participa el mundo jurídico a través de los abogados principalmente aquellos que son operadores del sistema de justicia penal le hacen los jueces, fiscales, defensores penales públicos sino que además requiere la colaboración de profesionales del área de salud que principalmente están abocados en los servicios que brindan los tratamientos contra el consumo problemático de droga donde se encuentran principalmente psicólogos trabajadores sociales o asistentes sociales. Ese es el universo de profesionales que importa. Sin embargo señalan además que dentro de los equipos de trabajo hay otros profesionales como sociólogos, antropólogos que de una u otra manera están vinculados permanentemente al desarrollo del programa. Bueno, los invitamos muy cordialmente a que puedan concurrir a estas capacitaciones a estas actividades, a esta conversación de manera tal de recoger la experiencia que hemos tenido en la República de Chile que trataremos de hacerles llegar de la mejor forma posible. Perfecto. Perfecto.